... Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a este Mirador en Cuaresma... ...ya saben que desde el miércoles de ceniza repasamos a diario... ...la actualidad de las hermandades y cofradías gaditanas en este espacio... ...Conda Cádiz le dedica a la Cuaresma... ...y ya saben que ya hay como un clásico... ...pues a las puertas de la Semana Santa... ...y es la procesión dafana... ...la semana pasada hablábamos con Javi Valle... ...con el director de la Asociación Filarmónica de Conil... ...para hacer este llamamiento y buscar músicos... ...para que estuviesen el día 11... ...acompañando a los chicos de Afana en esta procesión... ...pero hoy aquí en Platón tenemos a la gente de Afana... ...para que nos hable un año más de la procesión... ...y por eso tenemos de mi derecha a la izquierda... ...a José Sibón que es profesor de Instituto Psicopedagógico... ...Constitución 1812 y coordinador de esta actividad... ...Muy buenas tardes y muchísimas gracias... ...y después a mi izquierda está el capataz este año... ...del paso que es Manolo Loaiza... ...Manolo muy buenas tardes y muchas gracias por venir aquí... ...y Félix que yo creo que ya... ...Félix sí que es ya tradicional... ...el mirador en Cuaresma que es encargado... ...del taller ocupacional y también coordinador de esta actividad... ...Félix muchísimas gracias y muy buenas tardes a los tres... ...11 de abril... ...el día previo al Viernes de Dolores... ...ya la semana de pasión... ...11 y media de la mañana... ...vuelve a salir la procesión de Afanas ¿no? ...11 y cuarto, 11 y media... ...11 y cuarto, 11 y media... ...intentamos que sea la 11... ...lo que pasa que no nos da tiempo... ...depende de cuando vengan los autobuses y eso... ...pero sobre esa hora ya está la 1... ...el mismo recorrido de todos los años... ...y vamos aunque suene a lo mejor un poco atípico ¿no? ...lo que es de estreno pues evidentemente... ...el mayor estreno que tenemos es la ilusión de ellos ¿no? ...la ilusión de salir... ...y el gusanillo de otra vez la calle... ...cargar los pasos y de vestirse... ...la verdad que esa ilusión y ese estreno siempre es... ...pero ha sido otro estreno que tenemos también muy particular... ...este año estrenamos un estandarte... ...que ha sido... ...vamos lo hemos hecho allí entre distintos talleres... ...pero la ha hecho un chaval... ...que ha hecho con piezas de jamas... ...de estos de plastiquitos... ...la ha hecho un estandarte bastante simpático... ...con una cruz y su... ...y la verdad que ha quedado bastante bien... ...es uno de los estrenos que tenemos este año. Esta casa como siempre va a estar muy atenta a esa profesión... ...hablas de estreno... ...porque Manolo además se estrena como capataz este año ¿no Manolo? Bueno por sorteo ¿no? ...te ha tocado este año... ...y cómo se prepara un capataz... ...ante una situación tan importante como esta... ...¿qué estás haciendo durante estos días? Estoy ensayando... ...con ellos. ¿Y te hacen caso o no te hacen caso Manolo? Si te hacen caso... ...ah entonces eres un capataz serio ¿no? ...te hacen... ...porque Félix, José... ...¿desde cuándo se empieza a trabajar... ...con ellos para la profesión? ...porque yo sé que... ...durante muchas semanas... ...incluso meses... ...esto está puesto en el calendario... ...y se sabe que hay una fecha... ...y hay que salir a la calle. Sí, bueno realmente cuando nos ponemos... ...a tope es después del carnaval... ...porque como en el centro... ...nosotros trabajamos todas las fiestas de la ciudad... ...entonces realmente nos podemos dedicar... ...a la Semana Santa hasta que no pase el carnaval... ...ya todo es a tope, ya todo es... ...un desenfreno... ...los niños ya cogiendo las ropas... ...cada uno a veces que se va a vestir ese año... ...la formación de las cuadrillas... ...todo, tanto en una sección como en otra. Por eso, porque tenéis la parte de la Virgen... ...la parte del Cristo... ...Manolo, ¿tú llevas Cristo o Virgen? Ah, Cristo. El Cristo, tú eres el capatá del Cristo... ...o sea que vas encima abriendo calles... ...incluso eres el mayor protagonista del hombre. La profesión lleva dos partes... ...porque empieza con los chavales del sector escolar... ...con los pequeñitos... ...que ellos llevan un pasito... ...con Cristina Virgen... ...así como los afligidos más o menos... ...y ya después lleguen los mayores... ...que son los pasos más grandes... ...y más voluminosos ya... ...que no llega al tamaño de la Semana Santa, pero... ...bueno, no llega al tamaño de Semana Santa... ...pero tampoco, es un paso pequeñito precisamente. Pesa, pesa, pesa. Félix, José, desde... ...incluso tú, Manolo, nos podéis contar un poco... ...cómo es este proceso de hacer los pasos... ...porque yo creo, Félix, si no me equivoco... ...afortunadamente no llevo muchos años trabajando... ...en mi profesión y he visto un poco la evolución... ...de la procesión de Afana... ...yo me acuerdo cuando solo existía un paso... ...cuando... ...¿cómo empieza todo esto... ...y cómo se ha ido evolucionando en los años? Bueno, pues ha ido poco a poco... ...incrementando... ...al principio eso... ...sacábamos solamente un paso... ...y por dentro de... ...por lo que eran los pasillos del colegio y eso... ...y ya poquito a poco vimos... ...que podíamos ir... ...que podía ir la cosa un poco más adelante... ...y que los chavales nos lo demandaban... ...y nos desfianquilló, igual que salen las cruces de mayo... ...porque nosotros no podemos salir... ...y ya vimos la posibilidad de poder salir a la calle... ...y ya pues... ...fue... ...como diríamos, increscendo... ...se hicieron los pasos... ...ya un tamaño más... ...ya se formaron sus cuadrillas... ...ya se formaron sus... ...se hicieron sus figuras más o menos... ...nos echaron, vamos... ...nos ayudaron lo... ...lo que son los imagineros... ...lo que es... ...tanto el Cristo que nosotros sacamos... ...que es de... ...de un escultor de Gomila... ...y la Virgen que es de la... ...de Bellas Artes... ...también de los alumnos de Bellas Artes... ...pues la verdad que dijimos... ...pues esto ya hay que darle otro sentido ¿no?... ...y entonces ya formamos... ...las túnicas también nos dejaron... ...sabes... ...fuimos formando ya lo que es un corteo... ...siempre ha sido... ...siempre ha sido... ...cada vez que ya hacemos actividad... ...y esta no iba a ser menos... ...siempre hay por qué no hacemos... ...y por qué no hacemos... ...y por qué no... ...y por qué no y por qué no... ...y va creciendo... ...entonces lo que ha dicho Feli... ...las imágenes antes eran... ...ya cada vez tienen más calidad ¿no?... ...uno llega... ...a tener... ...cierto renom... ...de... ...bueno las de colegio... ...las del sector escolar... ...sí tienen... ...el autor era... ...¿cómo era tú... ...tú si deseas el nombre de autor ¿no?... ...de la imagen del sector escolar era?... ...era vamos... ...es de estilo sevillano... ...es de estilo sevillano... ...bastante bueno... ...es tamaño académica... ...y la Virgen igual... ...a bien que la donó una familia de allí de... ...de la Fana del Centro... ...vamos que precisamente fueron a Vendestisla... ...el padre Juan Frank y todo... ...hace algunos años... ...Nuestra Señora de Los Ángeles... ...también fue un momento muy... ...muy emotivo ¿no?... ...y la verdad que... ...que son imágenes bastante... ...bastante buenas... ...se hace una ceremonia de... ...de llevar a los titulares al paso... ...de hecho su vida al paso... ...o sea todo... ...todo como se hace en una hermandad... ...no vamos a... ...y tú entras al colegio y huele incienso... ...desde que entras ¿eh?... ...pero eso quién tiene la culpa... ...terminas el carnaval y ya huele incienso... ...de eso quién tiene la culpa... ...dos o tres... ...sobre todo Félix... ...dos o tres... ...no ellos... ...terminas el carnaval y al día siguiente... ...ya huele incienso en el colegio... ...ellos no lo demandan... ...porque ellos la verdad que las fiestas de Semana Santa... ...yo creo que las viven un poquito más que... ...que el carnaval ¿no?... ...sí, sí... ...a ver si se nos va a enfadar el chirigotero... ...él lo asume, lo asume... ...ellos lo sienten más... ...es más claro... ...participan más activamente... ...entonces quien no sale... ...como dice José... ...quien no sale con la cruz de guía... ...sale cargando... ...si no sale con su túnica... ...salen de monaguillos... ...las chicas de mantilla... ...vamos eso... ...vamos ustedes lo habéis visto... ...y tú también lo habéis visto... ...la verdad que... ...es un corteo... ...100%... ...pero vamos a preguntarle además... ...al que lo vive... ...a ti que te gusta más entonces... ...las actividades de Semana Santa... ...las de carnaval... ...si vos no te vas a arreglar... ...las dos cosas... ...pero yo creo que a lo mejor... ...la Semana Santa tiene ese aliciente... ...de que salís a la calle... ...de que... ...bueno en la procesión ponéis a la calle... ...como bien dice Félix... ...ellas bestias de mantilla... ...vosotros con vuestro grupo de acólitos... ...tú de capatá... ...o sea... ...yo creo que hay un movimiento... ...más cofrade en Afanas... ...¿no? Sí... ...es que hacemos todas las actividades... ...se hace la exaltación de la mantilla... ...se hace su concurso de... ...de saeta... ...es su profesión... ...es su profesión... ...y además siempre me llama la atención... ...y cada año más... ...la cantidad de público... ...que se concentra alrededor del colegio... ...por toda la zona de la Avenida del Perú... ...para ver pasar a... ...a todos los usuarios... ...yo creo que ya se ha convertido en... ...un clásico... ...en un clásico... ...eso te pondrá nervioso Manolo... ...el día 11... ...te va a poner nervioso... ...un poquito... ...esa presión de la gente... ...viéndote como capatá... ...un poquito... ...un poquito... ...¿tú ya tienes preparado tu test... ...de capatá o no... ...tu chaqueta... ...tú lo tienes ya todo preparado... ...¿martillo tienes? ...sí... ...¿seguro? ...sí... ...¿quién te lo ha prestado? ...un maestro... ...ah... ...mira, mira... ...lo van... ...diríamos heredando... ...porque claro... ...el sistema de... ...de capatá... ...hay muchos de ellos... ...que quieren ser capatá... ...entonces claro... ...a partir de... ...hace... ...el año pasado... ...hace dos años... ...dijimos mira... ...todo el mundo tiene derecho a ser capatá... ...y la verdad que... ...todo el mundo más o menos... ...elguno es que entonces dijimos... ...mira para que no se enfaden... ...alineadas... ...vamos a hacerlo por sorteo... ...entonces eso... ...vamos... ...nos reunimos... ...todo... ...todo los que son aspirantes... ...diríamos capatá... ...y se va sorteando... ...ahí... ...vamos diríamos... ...está el puesto de capatá... ...y después hay otro puesto de contracapatá... ...y eso... ...y algún año le toca a uno... ...y otro le toca a otro... ...y este año le ha tocado a... ...le ha tocado a... ...le ha tocado a Manolo... ...recuerda piedad perfectamente también... ...de capatá... ...los demás no... ...vamos... ...los asumen perfectamente... ...no hay ningún tipo de... ...de enfado... ...y además hay compañerismo... ...sabe que... ...que diríamos que... ...diríamos un puesto de que ellos... ...lo... ...lo viven más intensamente... ...no... ...pero como yo les digo... ...digo esto no deja de ser... ...para... ...para pasar un rato... ...agradable... ...y no hay que... ...ni por qué enfadarse... ...ni por qué ponerse nervioso... ...y además eso... ...él tiene sus dos ayudantes... ...que le ayudan en un momento dado... ...a que el paso vaya derecho... ...o que a cualquier impedimento... ...yo sé... ...porque nos podemos encontrar... ...un obstáculo en la calle... ...perfectamente... ...una farola... ...un semáforo... ...cualquier cosa... ...y bueno... ...el capatá está atento... ...pero también tiene que llevar... ...a sus ayudantes que le indiquen... ...¿no?... ...tú te arrodeas de gente... ...de confianza... ...es muy importante... ...eso es fundamental... ...a la hora de... ...de llevar un paso... ...es fundamental... ...José, Félix, Manuel... ...contarnos también... ...porque ahí vemos imágenes del año pasado... ...esas flores puestas... ...desde cuándo ya se empieza... ...a montar de verdad... ...ese montaje de pasos... ...que igual que se vive dentro de una cofradía... ...se traslada a Fábana... ...¿cuándo empieza de verdad ese montaje?... ...hombre, lo ideal... ...como ha dicho José... ...en cuanto que empieza... ...termina carnavales... ...se empezamos ya a movernos más o menos... ...pero lo que es el montaje de pasos... ...no viene a estarse hasta dos semanas... ...por ejemplo... ...el paso de la bien... ...que estamos viendo ahora mismo... ...está ya perfectamente montado... ...a falta de las flores... ...que evidentemente se ponen un día antes... ...que es un salvador... ...de aquí también le tengo que dar la gracia... ...porque claro... ...todo este trabajo... ...evidentemente es un trabajo que se hace desde dentro... ...pero también tenemos la ayuda de varias personas... ...que si no fuera por ellos no... ...esto pues la verdad que costaría más trabajo... ...y siempre hay personas que nos echan el cable... ...entonces el paso de la bien está montado... ...el del Cristo está... ...medio, medio... ...pero también está... ...entonces ya esta semana diríamos... ...esta y la próxima son... ...semanas ya de ensayo... ...y de terminación de... ...realmente hasta los dos últimos días... ...incluso el día anterior no se terminan de montar... ...que cuando se montan las imágenes... ...sobre todo por espacio... ...porque no caben en los talleres... ...y de las clases... ...los mayores están metidos en los talleres... ...y el de sector escolar está metido en el pasillo... ...y ahí ese es el sitio que hay... ...es que no hay más... ...es que no hay más... ...entonces se montan el día anterior... ...y las flores... ...pero lo importante es que todo está montado... ...y que el día 11... ...decimos a las 11 de la mañana... ...aunque bueno puede surgir... ...nosotros no tenemos que cumplir horario... ...de carrera oficial ni nada... ...solo bueno Manolo... ...que tú no tienes esa presión... ...de llegar a catedral una hora ni nada... ...tú puedes... ...tenemos nuestro horario... ...que tenemos que estar... ...para que los chavales lleguen al comedor... ...ah bueno vale vale... ...la hora de salida... ...la hora de salida no es tan presión... ...como la de recogida... ...la de recogida... ...recogida una, una y cuarto... ...como mucho además... ...ya viene también siendo un clásico... ...de la recogida delante de la iglesia... ...de la parroquia San Francisco Javier... ...que también contamos con la presencia... ...de un pequeño parquito... ...y está cuando puede el sacerdote también... ...y la verdad que allí se... ...se vive un momento muy intenso... ...una recogida... ...se hace... ...se reúnen los tres pasos... ...se maneja uno... ...mudecadí... ...una recogida cadita podríamos decir... ...una de las cosas también que hicimos el año pasado... ...que este año también volvemos a repetir como novedad... ...que el año pasado en una de las esquinas... ...montamos diríamos lo que era un palco... ...montamos una silla... ...diríamos para los chavales que tenemos nosotros... ...que son más mayores... ...que no pueden irnos acompañando... ...y también invitamos creo que fue al... ...vamos desde aquí evidentemente... ...invitamos a todo el que quiera... ...si tenemos sillas disponibles... ...y al centro de mayores de Aramburu... ...y la verdad que yo... ...la guardería también se acerca... ...pero la guardería se acerca dentro del centro... ...y la verdad que eso... ...que nosotros intentamos eso... ...que sea una cosa que... ...si porque tenéis una guardería a la espalda prácticamente... ...lo invitamos lo que hace que entran... ...por la puerta trasera... ...por la puerta de la cocina... ...los niños pequeños... ...y los venden desde el patio... ...y íbamos por detrás a visitarla... ...y dábamos la vuelta después... ...pero se hacía mucho... ...y llegaba muy tarde... ...se hacía muy largo... ...y al final pues ellos decidieron de irnos a visitar... ...si porque tenéis otra guardería... ...cerca pero ya esa les coge más lejos... ...de la que está al lado del corte inglés... ...un poquito más lejos... ...y no creo que los niños lleguen... ...para verla... ...lo que intentamos sobre todo eso... ...primeramente que ellos lo vivan... ...que ellos disfruten de ese día... ...porque ese día es para ellos... ...para que disfruten ellos... ...pero a la vez también que sea una cosa del barrio... ...y que el barrio de la barriada de Alapá... ...disfruta de esa profesión... ...que diríamos que prácticamente es suya... ...sí, la procesión del barrio... ...también nos gustaría destacar también... ...que también colabora con nosotros... ...igual que la banda de música... ...pues la ocupación Sagrada Cena también viene y colabora... ...con nosotros con lo que también realiza la procesión... ...sí, porque bueno, antes lo decíamos... ...Javi Valle el otro día hacía de nuevo ese llamamiento... ...para otra vez... ...pues como yo decía, no, recaudar músicos en este caso... ...porque el año pasado se... ...aquí precisamente en el Mirador en Cuaresma... ...pues dimos una voz de alarma... ...os habíais quedado prácticamente... ...yo creo que fue ese mismo día... ...os habíais quedado sin banda... ...se fueron... ...dijeron que no podían tocar... ...y en ese mismo día se hizo el llamamiento... ...y afortunadamente al día siguiente... ...tuvimos una reacción por parte en este caso... ...del director de la Asociación Filarmónica de Coné... ...y el otro día contaba una cosa muy bonita... ...que decía que este año repetía... ...porque la experiencia del año pasado ha sido única... ...y decía que lo que vivió... ...el día, ese día con vosotros... ...eso no lo paga absolutamente nadie... ...por eso quería pagarlo... ...yo creo que es muy bonito también... ...que alguien que está totalmente ajeno... ...al centro, a los usuarios... ...bueno, a todos los que formáis la familia de Afana... ...pues se emocione... ...y diga, ¿cómo voy a faltar yo el año que viene aquí? ...yo creo que también eso es súper importante... ...que alguien tenga además esa iniciativa. Todo el mundo se contagia también del trabajo de nosotros también... ...porque nosotros todo lo que hacemos por los chivales... ...y todo el que viene, viene por los chivales... ...que al fin y al cabo todo se hace por ellos. ...yo reconozco, y Félix lo sabe... ...que yo llegué a Afana de la mano de Félix... ...cuando yo trabajaba en otro medio de comunicación... ...y creo que no he faltado ningún año... ...hace aunque sea un reportaje, algo de Afana... ...porque es verdad que es que contagiáis... ...y además la ilusión que tenéis, ¿no? Manolo, tú no me vayas a decepcionar el jueves, el día 11... ...no me vayas a decepcionar porque yo espero lo mejor... ...y además mi niño os vaya a ver... ...el año pasado llevamos a mi niña, pues este año va mi niño... ...o sea, esto es... ...y tiene que... ...él se está empapando ya, ¿eh? ...de la Semana Santa... ...aunque en casa tiene escuela... ...pero si lo ves en la calle, mucho mejor... ...así que es lo más importante... ...ahí vemos pues esa cruz de guía... ...que lo hacen ellos, José, Félix... ...todo eso, todo lo que vemos... ...todo, eso lo hacéis vosotros, ¿no Manolo? Sí. ¿Y cuántas horas empleáis para hacer todo eso? ¿Durante muchas semanas os metáis en los talleres haciendo todo esto? Sí. ¿Y qué se ha hecho durante todos estos años? Félix, José, en la cruz de guía, los faroles, los casos obviamente... Eso es trabajo de muchos años. Claro, se enriquece el patrimonio año tras año. Sí, sí, se enriquece el patrimonio. Las velas, solo diríamos de un año para otro lo tenemos, diríamos, custodiado... ...en una sala que nosotros lo llamamos la covacha, un trastero... ...y ya más o menos ya se está sacando, ya llevamos ya una semana sacando... Se está limpiando la plata. Se está limpiando la plata. Comprando rollo de neva de aluminio. Bueno. Sí, sí, sí. Y la verdad que yo, y además eso, cada uno tiene su... A nosotros nos gusta para que dentro de los ECAVE haya siempre la mayor organización... ...que el designar, él te lleva el cruz de guía, este lleva los faroles, este lleva Sirio... ...porque él le gusta ir de túnica con Sirio, el otro lleva el incensario, la verdad que... Cada uno elige cada uno. El fiscal habla muy bien, ¿eh? Sí, no, esto no es... El fiscal, como sabe, organiza una profesión, ¿eh? Esto es un fenómeno, esto es un fenómeno. Hombre, tiene hasta un premio a la saleta, que hay que decirlo, ¿eh? Que es el premio a los fiscales de Cádiz. Sí, él muere con esto, ¿eh? Sí, sí, lo vivo, lo vivo. Él lo vive. Y además, yo... Yo lo vivo también, ¿eh? Lo que pasa, yo soy más gatita que él y yo lo amplío. No, pero esto es una manera diferente de vivir las fiestas de la ciudad. Yo lo amplío. Viendo lo disfruta de ellos, la verdad que lo paso, porque ellos lo viven y todo lo... A cada uno se le da la opción de salir de lo que quiera. Sí, ahí vemos, por ejemplo, las mantillas. A cada uno. Incluso hay chavales que es que no le gustan, entonces no salen. Claro, si no te gusta, ¿para qué vas a salir? O por creencia, porque... Porque no te apetece, por lo que sea. Y cada uno eso va... Bueno, tenéis eso hasta el carro de los caramelos, las estampitas. Vamos a vender a lo mejor algunos pirulines. A lo mejor. A lo mejor. A lo mejor. Es que hay mucha gente de verdad que colabora con vosotros. Y yo también quería agradecer un año más a la Hermandad de las Aguas, porque aquí tenemos unos penitentes. Bueno, Félix lleva uno en la solapa, Manolo también lleva un penitente de las aguas. Y es que un año más la hermandad ha vuelto a contar con Afana para que hagáis estos penitentes, para que el miércoles santo no le falten primero a los discípulos de San Juan Evangelista, por supuesto, pero después a todas las personas que quieran colaborar con Afana. Que también es importante hacer este tipo de colaboración. La mantilla y aquí hay un penitente de las aguas. También hay que agradecer a las hermandades que os apoyan de esta manera. Solo lo hacen, diríamos, en las unidades de día, lo que son los monitores y ayudados también por los usuarios, hacen ese tipo de trabajo. Que evidentemente lo hacen de todas las hermandades que quieran colaborar. Y lo hacen de distintos colores. Manolo, ¿tú haces penitente? Yo no. Tú no, tú nada más que capataz. Tú te estás preparando de capataz. Yo tengo ahí unos vídeos que podría haber de otros años, de la Semana Santa de Cádiz, para que tú vayas cogiéndole ya el tranquillo a esto. Las medidas de la puerta están cogidas, que es fundamental, ¿no? Pues entonces, si tienes ya cogidas las medidas de la puerta para el día 11 y tienes a la gente controlada, yo creo que lo tienes todo. Eso sí es... Eso es más difícil, controlar a la gente es más difícil. Tienes que pedir después los bocadillos, ¿eh? Cuando termine la procesión tienes que pedir los bocadillos, que eso también es un clásico de la Semana Santa. Sí, no, eso nos falta. Eso nos falta. Su bocadillo y su refresco. Y su refresco no... Pero vamos, que yo lo... La verdad que el problema muchas veces eso es... los chavales que se ponen muy nerviosos ese día y que si yo estoy cargando mucho, que si este se está caqueando y no carga... Es un día de mucha tensión. Date cuenta que ellos llegan al colegio y a los talleres a las 10 y media, 10, 10 y media, y a las 11 tienen que salir a la procesión. Tenemos que organizar vestir y todo en medio. Claro, porque ellos no vienen vestidos de casa. Claro, tenemos que prepararla en media hora. Y eso es muy complicado. Muy complicado. Y organizar la procesión. Más que nada porque una procesión en una cofradía, y Félix bien lo sabe, en media hora no se organiza. No, es evidente. Y eso que cada uno viene vestido de su casa. Realmente son dos procesiones, porque cada sector saca su procesión, entonces se complica más la cosa, se duplica. Bueno, yo creo, José, Félix, Manolo, que todo está listo, todo está dispuesto para el jueves 11, sobre las 11 de la mañana. Claro, que haya mucha gente, que venga mucha gente, que los chavales vean las calles llenas de gente. Y, por supuesto, esta casa va a estar tomando las imágenes de esta procesión, y como el año pasado también hicimos, pues el mismo viernes de Dolores emitiremos esas imágenes de la procesión de Afana, un amplio reportaje de esta procesión, que además yo creo que a todos nos gusta verla y nos gusta vivirla. Así que yo creo que es una cita que ninguno deberíamos obviar, ni mucho menos estar presentes y colaborar. Antes de despediros, lo que vamos a hacer como cada día es hacer ese repaso a los actos y los cultos que se celebran hoy en Cádiz. La Cofradía del Perdón, dentro de su programa Los Lunes del Perdón, celebra hoy la Mesa Redonda, historias y anécdotas de la Cofradía del Perdón. A partir de las 8 de la tarde, la Torre del Sagrario de Santa Cruz se sentarán históricos de la hermandad como Andrés García, José Fierro, Francisco Gallardo, Felipe Reyes y Sebastián Garrido. A las 7 y media de la tarde, la cuadrilla de cargadores de la Virgen presentará su cartel de la Semana Santa. La Agrupación Musical Polillas presenta esta noche su nuevo uniforme y su banderín en el Teatro La Tía Norica. A partir de las 8 y media de la tarde comenzará el acto en donde la agrupación ofrecerá un concierto de marchas profesionales. Los beneficios del concierto serán destinados íntegramente a la Asociación Andex. La Asociación de Cargadores Virgen de la Victoria celebra otra nueva mesa redonda en su sede de la calle Doctor Marañón. Este lunes se tratará sobre las hermandades en la Cádiz de hoy. La cita comenzará a las 8 y media de la tarde. Y también recordarles que la Fundación Cajasol en la Casa Pemán está abierta hasta el próximo 6 de abril la exposición Estrenos de la Semana Santa de Cádiz desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde de 4 y media a 8 y media de la tarde. Así que tienen otra cita también en esta cuaresma para disfrutar de estos momentos. Y momento vamos a tener el día 11 a partir de las 11 de la mañana Bueno, en la zona de la Avenida del Perú para que la gente... Avenida del Perú, Calle Barbate. Calle Barbate va a estar la procesión... No, no, nos movemos más de ahí, vamos. Habláis antes, habéis hablado antes de toda la gente que participa. ¿Tenéis cuantificadas cuántas personas os ponéis en la calle? ¿O nos ha dado tiempo contarlo? No, no ha dado tiempo pero yo creo de colegio pues en 70, 80. ¿Tu cuadrilla de cuánta gente está formada, Manolo? 20. ¿20 tienes tú en la cuadrilla? ¿Y en la de la Virgen otras 20? ¿O tu 20? ¿Pero con relevo y todo tú llevas o sin relevo? Sin relevo, ¿no? Sí, en total puede ser unas 500 personas más o menos, ¿no? Sí, de cargador está la cosa un poquito cortita porque la verdad que muchos de ellos se van haciendo mayores muchos de ellos hay años que no quieren cargar entonces eso como mucho habrá 20 de cada cuadrilla. Bueno, después lo que es de vestido con túnica detrás de chaqueta de mantilla pues yo creo que eso rondando unos 100 o 50 y pico. Pues claro, es una actividad que en la que participa todo el centro que no es que alguien se quede dentro del centro todo el que quiera hay todos los que no quieren participar y lo que hacen es verlo desde fuera y monitoreo. Sí, pero están. Sí, están. colaborando de una forma o de otra colaboran. Es una actividad conjunta de todo el centro de todos los sectores. Y que quita mucho el sueño, ¿no? Por lo que va a los dos, ¿no? La verdad que sí. Son muchos quebraderos de cabeza. Este año también nos hemos metido que no se me ha olvidado decir en hacer que ellos también me lo han demandado camisetas nuevas, uniformidad. Queremos adicionar este año. Entonces, claro, hay que pedirle las tallas, hay que llamar, hay que... Y la verdad que son muchas pinceladas, muchas poquitas cosas, pero claro, es que si queremos también que todavía no sabemos, pero seguramente la semana que viene presentaremos también, ya avisaremos a ver si es un cartel, queremos todos los años hacer un cartel. Bueno, Felia, la que ha hecho todas las camisetas, ya que estamos aquí y si alguien quiere colaborar... Hombre, claro, es verdad, por supuesto, si alguien... Regalando a los chaval unas camisetas, nosotros estamos abiertos a todo tipo de donaciones. Cualquier empresa que quiera, bueno, aportar su granito de arena con Afana... No son tantas, no son tantas. ¿Cuántas son? ¿20 y 20? ¿40? ¿Cuántas son? ¿40? ¿Tiene tirado por largo? ¿40? ¿Cuántas? ¿50 camisetas por ahí? ¿50 y 60 camisetas en total? Pues ya saben, una 50 camisetas si hay alguna empresa o alguna persona particular en Cádiz que quiera donar y participar con la profesión de Afana también tiene esa posibilidad de hacerlo, se pone en contacto con la dirección del colegio y encantados de atenderle en este caso. Sí, 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 por supuesto. Cualquier ayuda es buena y siempre que sea y además nosotros estamos muy agradecidos porque siempre la gente y sobre todo en Cádiz y Afana nos tratan muy bien, la verdad. Tanto cuando hacemos el festival, cuando hacemos cualquier evento, la verdad que... Si la gente del carnaval también se porta bien de vez en cuando, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, siempre muy bien. En todo se tiran de amistades, en todo, en la Semana Santa... Afortunadamente yo creo que los dos mundos pues cuando hay que aportar, él está más metido en... Aunque yo también colaboro de a mi forma en Semana Santa porque soy cargado y eso, pero él está... De verdad que está más metido, igual que yo estoy más metido en carnaval, él está más metido en la Semana Santa y siempre se tira de las amistades. Y yo creo que es bueno también, ¿no? Que para eso están, ¿no? Claro, claro. Siempre se dice que hay que tener amigos en el infierno, ¿no? Pues ya está, aquí hay que aprovechar esas amistades. Hago de nuevo el llamamiento, si quieren ustedes colaborar con Afana para aportar esas 50 camisetas que les hace falta, pueden hacerlo pues llamando a la dirección del colegio también a través de esta casa, Nosotros encantados de recibir cualquier llamada para ayudar a los amigos de Afana. También, si algún músico no está viendo, el director de la Asociación Filarmónica de Conil busca músicos para el día 11, a partir de las 11 de la mañana, que participen en la procesión y que nos falte la música, por supuesto, en este día tan especial, pues también se le pueden contactar con él a través de las redes sociales o también a través de esta casa y esta casa, obviamente, va a estar el día 11 con todos vosotros para participar, ver y disfrutar la procesión. Félix, Manolo, José, gracias. Muchas gracias. Pero de verdad que sí, muchísimas gracias. Y con las puertas abiertas para lo que queráis, vamos, si queréis eso, antes de entrevistar a alguno como habéis hecho otras veces, allí estaremos. Nosotros encantados, de verdad, de estar aquí. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí y a ustedes les invito a que mañana, a las 12 y media de la mañana, pues estén de nuevo en este Mirador en Cuaresma. No quiero despedirme hoy sin dar el pésame a la familia de la hermandad del Buen Pastor y en especial a su hermano mayor, Gonzalo Carrillo, por el fallecimiento precisamente de su padre, que era el vicermano mayor de la cofradía. A toda la familia de la madre del Buen Pastor, pues un fuerte abrazo y que bueno, que la pastora la tenga ya en su gloria. Como les digo, mañana a partir de las 12 y media nos vemos aquí en el Mirador en Cuaresma para contarles muchísimas cosas más de Semana Santa. Ahora se quedan con el Mirador y con nuestra compañera Anabel Flores. Hasta entonces, que disfruten, sean felices y que Dios les bendiga.